Y trabajadores afiliados a la Confederación Unificada de Trabajadores protestaron esta tarde en el área de Balboa. Exigen al Departamento de Auditoría del Seguro Social que entregue un informe solicitado hace varios meses. En tanto, Abelardo Herrera manifestó su inconformidad con el diálogo que se desarrolla en el Par Latino, por la Caja del Seguro Social, donde también se han dado protestas por parte de Zuntrax. Y también en protesta, respeto a la libertad sindical y también contra el falso diálogo de la Caja del Seguro Social. Falso diálogo que se lleva en el Par Latino, donde no estamos representados los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social. Queremos hacer un llamado al presidente de la República, al señor también director de la Caja del Seguro Social, que no sigan siguiendo con este diálogo, con este show.